¿Cómo están chicos? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verlos por acá hoy en martes! En estas charlas nocturnas, tipo charlas nocturnas adelantadas. Vamos a hablar el día de hoy de Juan Otero. El día de hoy ya en la mañana ya no se presentó a entrenar con el equipo de Santos. Algunos reporteros captaron imágenes del ex jugador, tal vez, del equipo Santista en el aeropuerto. Y muchos dicen que va rumbo a la Ciudad de México para integrarse a las Águilas de la América. Así que Juan Otero estaría muy cerca de llegar al conjunto americanista. De hecho, muchos también en la prensa dicen que es únicamente a falta de que se haga oficial que Otero sea nuevo jugador de las Águilas. Y así como se fue Diego Valdés, pues hace no más de un mes, yo creo, así se va también Juan Otero. ¿Qué gana América con esto? ¿Qué pierde Santos también con esta salida de Otero? Para empezar, mucho enojo todavía hay en el aficionado Santista. Sobre todo más cuando Dante Elizalde mencionaba en aquella presentación de los refuerzos Santistas, Piscichilo y también los Suárez. Mencionaba que el plantel estaba cerrado, que ya no saldría ningún jugador, que ya no llegaría ninguno. Pues ahí erramos. Lógicamente creo yo que la administración, la directiva de Santos, pues tiene abiertas sus puertas. Pero en ese momento, pues ellos ya no veían ninguna oferta y ya no veían a quién contratar. Se abre esta oferta que llega el América y les dice cuánto quieren por Otero, pues seguramente andarán negociando eso. Y bueno, Santos está abierto a que salga Juan Otero con el equipo del América. Y dice Luis Torres que se habla de un contrato de tres años que firme Juan Otero con el América, colombiano. ¿Qué va a ganar el América? ¿Qué es lo que se llevan las aulas? Se llevan a un jugador que llegó al fútbol mexicano como una buena promesa. Sobre todo sus dos primeros juegos, dos, tres primeros encuentros. Fue un jugador muy interesante. El primer torneo que jugó fue un jugador interesante. Se bajó del avión y jugó. A este chico no hubo que adaptarlo, no hubo que esperarlo porque estaba mal físicamente. No hubo que adaptarlo a las condiciones del clima, no hubo que adaptarlo a Torreón, al equipo, a sus nuevos compañeros. No, este se bajó del avión y llegó a jugar casi igual a lo de Mateus Doria. Pero, ¿qué pasó con Otero? Que pasó el tiempo y se le fue acabando el gol que llegó a tener en algún momento, sobre todo en esos primeros encuentros. Se le fue acabando el gol, se le fue acabando el desequilibrio y se le fue perdiendo, sobre todo la confianza del aficionado. Se le fue perdiendo esa sensación de riesgo, de peligro que tiene un jugador cuando tiene la pelota que puede desequilibrar, meterse al área, disparar a portería. Eso se le fue perdiendo a Juan Ferney Otero. Pero sí a la América le urgía un jugador de esta posición y es por eso que se lo llevan. Puede ser que como a cualquier jugador, encuentre su aire en otro lado, aunque es muy difícil. Si en Santos Juan Otero sentía algo de presión por los aficionados, por los malos resultados que dieron en estas primeras jornadas, no me quiero imaginar la presión que va a sentir en América, no solamente con la presión de los aficionados, con la presión del fútbol mexicano entero, porque a la América lo ve todo mundo. Se tendrá que poner muy atento en ese sentido Otero porque ya va a estar en la crítica de todos, no nada más de una región. Hablar de América es obviamente hablar de un equipo muy popular y que tiene aficionados en todos lados y que la prensa está día con día siguiendo lo que hace la América. Ha habido un arranque flojo también con las águilas. Esos aficionados de la América tampoco están nada contentos, así que no llega a un ambiente del todo desconocido, del todo diferente que hay aquí en Santos. En América también hay problemas, incluso se habla de que Santiago Solari podría estar cerca de abandonar al equipo. Yo lo veo muy difícil, pero se dice de esa forma. Pero Juan Otero no es una solución para las águilas desde mi punto de vista. No es el jugador crack, no es un refuerzo bomba, no es una contratación estelar que va a hacer la América para este torneo. Es una contratación de urgencia, una contratación por necesidad de un jugador en esa posición. Se los pidieron en las águilas y bueno, dijeron, ¿Quién es nuestra tienda favorita? ¿Está abierto Santos? Pues ve, nunca nos falla. Y nunca falla Santos, y menos si se trata de la América. Órale, ahí les va Juan Fernández Otero. ¿Quién sabe cómo le hicieron para venderlo? El caso es que salió y mucha gente de Santos no le duele, no le pesa por la baja de rendimiento que estaba teniendo Juan Otero. En el ojo del huracán ya estaba Otero y Preciado. Nada más que a estos dos los tapa el escándalo de Geraldino. Todo mundo está en contra de Geraldino, pero eso tapa el bajo desempeño de otros jugadores en Santos. Uno de esos bajos desempeños de otros jugadores en Santos era Juan Fernández Otero. Yo espero que la América no se desespere, porque seguramente le costará a Otero. No es, repito, el jugador estelar refuerzo bomba que les va a solucionar las cosas. Hay dos, tres jugadores mucho mejor que Juan Otero en el América. Pero bueno, es una entrada que llega a Santos y muy seguramente con su salida quiero imaginar y suponer que la directiva tendrá que buscar a otro jugador para llegar en la posición de Otero. Mencionaban en redes sociales y se mostró una foto donde Dante Lizalde ya estaba en Sudamérica buscando a algún jugador que llegara en el lugar de Juan Fernández Otero. Todavía no hay nada oficial, pero si es que salió un jugador, se tendrán que buscar a otro. Yo digo que sí, ¿no? Tendrán que buscar a alguien más, porque no es tampoco que a Santos le sobren jugadores a la ofensiva y que ahorita esté totalmente fuerte en el ataque. A Santos no le sobraban jugadores. Y Otero pues era una posibilidad de que explotara en cualquier momento y le pudiera aportar el equipo. Esa posibilidad ahora se va a pasar a la América, de que explote, porque todavía no es un jugador de mucha calidad. Ni siquiera creo que ha explotado Otero en el fútbol mexicano. Bueno, creo que todavía más ganan con Diego Valdés, con la contratación que hicieron de Diego Valdés, que con Juan Otero. Pero en Santos debería llegar un jugador más. Está bien, Dante Lizalde en aquella presentación mencionaba que ya no llegaban y que ya no se iban jugadores. Bueno, sucedió esta situación imponderable donde la América busca jugadores. Bueno, ese es la América, vamos a venderle caro, vamos a venderle bien a la América. Pero creo que sí se debería de buscar a alguien más y en eso creo que debe estar la directiva ahorita. Raúl Alberto Rodríguez, escuché que el jugador que está buscando a Santos es Harold Preciado, ¿sabes algo, Roberto Piña? Yo sé que están buscando a alguien en Sudamérica y sí, se escucha el nombre, pero todavía no hay nada oficial y no hay nada incluso cercano. La directiva ya no creo, ya no le creo. El día que Dante dijo una verdad, le va a salir... No, no entiendo qué es lo que dice Leia Arratia, pero dice que ya no le cree a la directiva. Y es que sí, pues queda mal Dante Lizalde mencionando una cosa, pero después viene esto. Repito, no creo que se lo hayan esperado. Creo que hasta en Santos no se lo esperaban que América estuviera en búsqueda de un jugador. Y creo que es hasta sorpresa también del mismo fútbol mexicano que América esté contratando a estas alturas del mismo balompié nacional. De huevos me cae que si Dante fue directo ahí es porque ahí se encuentra la opción A, dice Cristian Lionel. Muy seguramente y muy seguramente cuando el América tocó la puerta ya estaban buscando a alguien, ¿no? Porque también América estaba muy urgido, muy necesitado de un jugador en esa posición. Le mando un gran saludo a Edson Hernández. Muy buenas noches para toda la gente que vio esta transmisión. Aficionados del América no se hagan ilusiones tampoco. No es el jugador que les va a solucionar. Es un jugador que hay que llevar de a poco. Va a entrar en un proceso junto con ustedes. No sé si vaya a ser titular para el próximo encuentro que tengan las Águilas. Pero no es de otro planeta Otero. Es más jugador Diego Valdés que Juan Otero. Agárrenlo, que funcione. Explótenlo como ustedes quieran. Pero incluso aquí mismo en la comarca lagunera había gente en redes sociales que utilizaba el hashtag Ya firma Otero para que se fuera. En fin, a ver qué pasará con Otero.